Imagina un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla, imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo, fascinante como el chocolate, imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo con galletas, flotando en crema, imagina todo este sabor para ti. Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti. Ven y jugar en un mundo de oreo, sensaciones flotan entre limones, ven y probar todo este sabor para vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!